El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a nuestro espacio Viviendo en Familia La Semana Santa, en donde por medio de la oración, meditación y propósitos, celebraremos los días más especiales junto a Cristo y María Santísima. Señor, yo quiero acompañarte en tu pasión. Concédeme la gracia de vivir estos días santos cerca de ti, meditando en lo que sufriste por amor a mí y a todos quienes me rodean. Tanto es tu amor, Señor, que no cesas de mostrarnos la cruz para que aprendamos desde esa cátedra cómo debemos amarnos los unos a los otros según tu mandamiento. Hoy, Lunes Santo Jesús ha dormido en el pueblo de Betania, en la casa de los tres hermanos, Lázaro, Marta y María, buenos amigos suyos. A media mañana, sube andando a Jerusalén, que está a unos cuatro kilómetros. En el camino, como es la hora de comer, tiene hambre. Se acerca una frondosa higuera llena de hojas, pero en la que no hay higos. Entonces la secó, por no tener frutos. Al llegar a Jerusalén, va al templo, y lo encuentra lleno de comerciantes haciendo negocios, y los echa a latigazos, reclamando respeto a Dios y a las cosas de Dios. Por la tarde, pasa por el monte de los olivos, donde estuvo haciendo un rato de oración, y vuelve a pie a Betania. Hoy, la celebración de la misa es normal. Trata de pasar un rato de conversación con Jesús, como los hermanos de Betania, Marta, María y Lázaro. Además, puedes repasar cómo es tu respeto hacia las cosas santas. El ayuno tiene como objetivo vaciar nuestro corazón para llenarlo de algo más valioso. Es una necesaria limpieza del alma para tener la grandeza para la que Dios nos ha creado. Se puede ayunar de televisión, de uso de aparatos electrónicos, de música. Ayuna de juzgar a otros, llénate del Cristo que vive en ellos. Ayuna de palabras hirientes, llénate de frases que purifican. Ayuna de descontento, llénate de gratitud. Ayuna de enojos, llénate de paciencia. Ayuna de pesimismo, llénate de optimismo. Ayuna de preocupaciones, llénate de confianza en Dios. Ayuna de quejarte, llénate de apreciar lo que te rodea. Ayuna de las presiones que no cesan, llénate de una oración que no cesa. Ayuna de amargura, llénate de perdón. Ayuna de la importancia de ti mismo, llénate de la compasión por los demás. Ayuna de ansiedad personal, llénate de esperanza eterna en Cristo crucificado. Ayuna de desaliento, llénate de esperanza. Ayuna de pensamientos de debilidad, llénate de las promesas que inspiran. Ayuna de todo lo que te separe de Jesús, llénate de todo lo que a Él te acerque. Ayuna de amargura, llénate de paz, llénate de paz. Ayuna de desaliento, llénate de paz. Recordemos lo que el Evangelio nos va a decir el día de hoy María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera Y la casa se llenó de la fragancia del perfume Propósito familiar Escribir una carta para cada uno de los miembros de mi familia Agradeciéndoles por su amor Propósito personal Me daré tiempo para leer el Evangelio Y procuraré quedarme con una palabra o frase que más me haya impactado Hoy lunes santo pidámosle a nuestra madre la Santísima Virgen María Nos conceda seguir caminando de su mano a lo largo de estos días tan especiales Jesús, su Hijo, se dirige hacia la muerte Y ella está más que nunca presente en estos momentos tan difíciles Jesús nos la entregó como madre y por ello también está presente en medio de nuestras vidas Dios, te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Oración final Virgen María, Señora nuestra de los dolores Queremos estar contigo durante estos días Queremos vivir la pasión de tu Hijo cerca de ti Porque de tu mano y tus lágrimas aprendemos a valorar la redención Y nos proponemos ser mejores cada día Tus dulces lágrimas nos sean propicias en estos días santos Amén El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Viviendo en Familia la Semana Santa En donde por medio de la oración, meditación y propósitos Hemos acompañado a Jesús y María en estos días tan especiales Te invitamos como siempre que compartas este espacio con tu familia, amigos y conocidos Haciendo realidad que familia que reza unida permanece unida Y un mundo en oración es un mundo en paz Mi corazón, mi espagza Timor Mi corazón, mi corazón ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Tú preparaste una cruz para tu salvador. Respóndeme. Respóndeme.